Llegando al observatorio Gibraltar Todo se puede hackear 5, 4, 3, 2, 1 Se aproximan enemigos ¿Qué tal? Detengan la carga Balicen su lugar Translocando ¿A qué son? Vuelvan seguida Hasta luego Los perros nunca mueren Puede que necesites por después Translocando ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! Puede que necesite esta respuesta A mí no me vean A gol para todos los tipos Más hijos nunca mueren ¿Qué tal? ¡Ahorita regreso! Aquí estoy Hasta luego Mucho mejor ¡Ahorita regreso! ¡Ahorita regreso! ¡Ahorita regreso! ¡Ahoritares! ¡Ahorita regreso! ¡Ahorita regreso! ¡Ahorita regreso! ¡Armadura en camino! ¡Más hijo ya! ¡Para que oligires! Puede que necesites! ¡Ahorita regreso! ¡Ahorita regreso! Quedan 60 segundos. Aquí estoy. Vuelvo enseguida. Detengo. Ponen esto. Un arcojejo. Mucho mejor. A gol para todos los tíos. Aún se necesita. Quedan 30 segundos. Intentémoslo otra vez. Saludos. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Este es el saludo! ¡Mejor aquí! ¡No se ha desnudado! ¡No se ha desnudado! ¡No se ha desnudado! ¡Estoy optimizada! ¡Un toque a distancia! ¡Lanjo esto! ¡Atención con la carga en movimiento! ¡El poder de la destrucción! ¡No! ¡Fuego a distracción! ¡Ah! ¡Eso cambia! ¡Carga asegurada! ¡Muévanse! ¡Esto te sanará! ¡Esto es mi voluntad! ¡La verdad no venía! ¡Qué no venía! ¡Hor луч de la vida! ¡Se cambia a distancia! ¡Fuego a distancia! ¡No se ha desnudado! ¡Esto te sanará! ¡Esto es mi voluntad! ¡Eso es lo que no venía! ¡Esto es mi voluntad! ¡No se ha desnudado! ¡No se ha desnudado! ¡Suscríbete! 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 Cuando nos enfrentamos a un contratiempo, debemos cuestionar derrota. La jugada de la partida. ¿Por qué usted? ¡Es la única! ¡Suscríbete! ¡No! El 0u Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿En qué estás? Gracias.